Con asiento en el high class Que yo se culo lo castero sin un bypass Si me mires grito amen Ese piquete que presumen no lo venden Sweetie, el ambiente está romántico Como en Steve, obviamente Pero a ti lo que te gusta es cuando tú y yo estamos chucky Esto es Venday en Tabarca Coge haciendo en el high class Que yo se culo lo castero sin un bypass Si me mires grito amen Ese piquete que presumen no lo venden Y no puede salir nada mal Tenemos ganas, nos buscamos algo Hay que arreglar Estoy haciéndote una mixtape Para que bailemos pegados Como Rihanna y Drake Ufff Seca el cielo y no la luna De las siete hasta la luna Estoy guardando formas, pero Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Si te tocan yo lo mato De ser lo cómoda y gata Perdona baby, me arrebato A veces en mi cuarto Lo siento, pero no comparte nada Uff, yeah El día en serio no me ha cambiado Me has cambiado tú Ya se siente vacío Si tú no estás en el club Uff, yeah Mira cómo ha cambiado la casa Le dais pico pa' que se ponga mimosas Mis emisiones se combinan con tu bolsa Uff, de Louis Vuitton Solo quiero tu atención Tú pa' mí Uff Si te tocan yo lo mato Tú sabes cómo De ser lo cómoda y gato Perdona baby, me arrebato Vente a mi cuarto Lo siento, pero no comparte Uff, yeah Si te tocan yo lo mato De ser lo cómoda y gato Perdona baby, me arrebato A veces en mi cuarto Lo siento, pero no comparte nada Uff, yeah